La chinga madre, perdón, es que la traía ahí, la traía ahí, la traía ahí, la traía ahí, soy tigre pero para las tortillas de harina. No, pero que esa época de gloria de los rayados cuando estaba el Chupete, este Aldo, pues hicieron un cambio, un cañón en los rayados. Chupete es de los jugadores más impresionantes que ha jugado en Montalegro. Sí, la verdad, bueno, gracias por la invitación, primero que nada, un saludo para todos ahí en sus casas y sí, feliz, feliz que me haya tocado esa época dorada. Obviamente, como dice Chupete, hay un jugador fuera de serie, sigue jugando todavía. ¿A ti te gusta el Chupete? Sí, que le gustaba cuando sacaba los muñecos. Traducido para México sería el chupón. No, 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 es que Chupete le dicen al chupón en México. Y muchos decían que era Chupete porque chupaba mucho, pero no, no, nunca tomó. Al chupón le dicen chupete ya. Sí, pues le dicen chupete. Oye, bueno, hay una estadística aquí, que me están diciendo, José Roque. Es preparado y todo. Dice que, dice así, Jesús Zavala, conocido como La Flecha, según las estadísticas, fue el último jugador en haber metido un gol en el estadio del Tech, quitando a José Ramírez Treviño, que anotó en los baños de los asadores con una señora de limpieza. Pero él no jugaba a fútbol. ¿Es cierto que tú fuiste el último? Así es, sí. Si fuiste, ¿con quién fue? Contra Pumas fue el último partido en el Tech. Ese partido teníamos que ganar para calificar. Y fue el gol del 2 a 2, pero yo ni en cuenta. O sea, el partido, obviamente queríamos ganar para calificar porque perdemos lana si no calificas. Y estando ahí, al final pasan el video, todo, bla, bla, y al final me hacen una entrevista y me dicen, ¿qué sientes de que tu gol fue el último en el Tech? No me había caído el 20 porque a mí me tocó ser aficionado y siempre con mi papá iba a preferente, a general, a todo eso. Y cuando llego al vestidor, el club me pidió la playera. De hecho, la playera, mis zapatos y el balón están en el nuevo estadio de... ¡Oye, oye! Oye, oye, yo digo una cosa, ¿no? La defensa... Este es el gol, este es el gol. A ver, ahí está. Pero pongan el gol, pongan el gol. Ya me está poniendo el festejo. Ahí va. Ahí está. Ese fue el último gol. ¿Pero qué andabas haciendo ahí tú? Pues es que llegué ya en los últimos minutos, teníamos que llegar. No, lo que pasa es que no debías hacer eso de ahí arriba. No, pero pues es que ese es el que busca el gol. No, tenía que llegar. Y luego con la zurda que ni para el clutch. Yo te voy a ir.